Nos están esperando los diputados, diputadas y diputados y ya tenemos que terminar. Vamos a terminar, informarles de que mañana la reunión de seguridad y la conferencia la vamos a dar en Cancún, en Quintana Roo, vamos a llevar a cabo allá la reunión de seguridad y también la conferencia. El jueves no vamos a tener, ni el viernes, porque salimos a Estados Unidos, están invitados, invitadas al desfile militar el 20 de noviembre, el sábado. Va a ser un gran desfile para recordar la Revolución, como se hizo la Revolución, a caballo y en ferrocarril. Y van a escenificarse a caballo las fuerzas revolucionarias, los zapatistas, los villistas, los carrancistas. Nos va a recordar mucho lo que fue ese gran movimiento transformador que permitió el que se llevara en México un gobierno, no se inaugurara la etapa de gobiernos con el propósito de hacer justicia social, porque eso no existía en el porfiriato. No se hablaba de justicia social, no existía eso. Entonces, la justicia social empieza a mencionarse y a llevarse a la práctica, a convertirse en realidad después de la Revolución mexicana. Puede parecer una cosa menor, pero es muy profunda, fue una gran transformación, beneficio del pueblo, de los campesinos, de los obreros, de la mayoría de los mexicanos. Entonces, no olvidar eso, porque nuestra historia nos aporta mucho. Cuando no se conoce bien nuestra historia o no se le da su lugar, se buscan ejemplos del extranjero y se olvida la importancia que ha tenido nuestra historia, patria. Nada más imaginen en dónde hay dirigentes como Hidalgo, como Morelos, como Juárez, como Villa, como Zapata, como Madero, como el general Lázaro Cárdenas. Los hay en otros países, pero tantos como los héroes nuestros y tan extraordinarios. ¿Cuántos dirigentes nuestros dieron su vida por causas justas? Entonces, es extraordinaria la historia de México, nuestro pasado glorioso. Entonces, hay que estarlo exaltando, recordando, saber de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Entonces, es el sábado, nos vemos y les invitamos también en el patio. Ya ven que hay mucho frío aquí, allá no. Nos vemos entonces.